Bien, digo, más que nada, más que lo físico, en lo personal estoy contento porque desde que llegué a Pachuca, la gente del club me brindó mucha confianza, me arropó mucho, al igual los compañeros y el cuerpo técnico y eso facilita mucho más la adaptación. Bien, después con respecto a lo físico, estoy bien, claro que cuesta un poco la adaptación por el tema de la altura y demás, pero bueno, tuve mis días de pretemporada y vamos afinando lo más que podemos para llegar bien al primer partido. Yo firmé un contrato con Pachuca y bueno, en este caso el entrenador es Diego Alonso y yo vengo a sumar al equipo, donde el entrenador crea conveniente que yo le pueda dar lo mejor al equipo, es ahí donde voy a jugar. En este momento estoy jugando por banda, me siento muy cómodo y bueno, espero poder darle lo mejor al equipo. Es importante porque uno, más que nada, más que el club, es lindo llegar a un lugar donde a uno lo quieren y se insistió tanto para que uno llegue al club, por suerte las negociaciones salieron de la mejor manera y bueno, ahora estoy acá trabajando en el club, estoy muy contento y espero darle lo mejor al club. Mira, te quiero ser sincero y de repente que no se malinterprete, si yo digo que vengo a ser parte de un proceso, la verdad que estaría mintiendo a todo el mundo y a mí mismo también, tengo la ambición y las ganas de jugar como lo tiene cualquier jugador, respeto muchísimo la trayectoria de Óscar Pérez, trataré de aprender muchísimo también al lado de él, pero sería muy respetuoso de mi parte decir que vengo a esperar parte de un proceso, porque bueno, el club me fue a buscar como para formar parte de esta institución y la ambición y las ganas y el deseo de jugarla, la voy a tener siempre. No, para mí eso es muy positivo, no estoy disputando un lugar contra alguien que de repente no tiene la suficiente trayectoria ni experiencia como la tiene el Conejo. Pero ya te digo, como decía antes, trataré de absorber todo lo bueno de él y yo estoy para sumar desde donde me toque estar, ya sea en la portería, ya sea en la banca o afuera, uno está para sumarla al equipo donde me toque estar. Ya te digo, la ambición, las ganas y el deseo de jugar siempre van a estar porque uno es así y lo más lindo que tiene el jugador de fútbol es llegar al fin de semana y poder jugar. Pero bueno, sé muy bien que hay un arquero donde ha hecho muy bien las cosas y bueno, es muy respetado tanto por mí como por mi compañero como por toda la afición de Pachuca.